Y este es el auténtico sentimiento con Cabanvino Susandita de mi amor no seas así Voy a aceptar si después dices que no Susandita de mi amor no seas así Voy a aceptar si después dices que no Y que es fácil te vas, te vas, te vas Y cumpliendo la palabra en el dolor Y que es fácil te vas, te vas, te vas Ay, negándome la prueba de tu amor Susandita de mi vida por favor no seas así Piensa bien con la cabeza que te quiero solo a ti Susandita de mi vida por favor no seas así Piensa bien con la cabeza que te quiero solo a ti Si de amor te has entregado siendo yo tu enamorado Susandita yo te digo que el amor no ha terminado Si de amor te has entregado siendo yo tu enamorado Susandita yo te digo que el amor no ha terminado Si de amor no ha terminado siendo yo tu enamorado Si de amor te has entregado siendo yo tu enamorado Si de amor te has entregado siendo yo tu enamorado Si de amor te has entregado siendo yo tu enamorado Y volviendo la palabra en el dolor Y que fácil te vas, te vas, te vas Ay, negándome la prueba de tu amor Susanita de mi vida, por favor no seas así Piensa bien con la cabeza que te quiero solo a ti Susanita de mi vida, por favor no seas así Piensa bien con la cabeza que te quiero solo a ti Si de amor te has entregado, siendo yo tu enamorado Susanita yo te digo que el amor no ha terminado Si de amor te has entregado, siendo yo tu enamorado Susanita yo te digo que el amor no ha terminado Si de amor te has entregado, siendo yo tu enamorado Susanita yo te digo que el amor no ha terminado Si de amor te has entregado, siendo yo tu enamorado Susanita yo te digo que el amor no ha terminado Susanita yo te digo que el amor no ha terminado